Seguimos en Dinámica por Sonda TV y nos visita el licenciado Fábio Muñoz, que es el titular del programa provincial de inmunizaciones en la provincia de San Juan, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Licenciado, me da mucho gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Excelente. Bueno, con mucho trabajo, ¿no? Bastante trabajo, exactamente. Mucho trabajo en el tema de, fundamentalmente, generar conciencia de la importancia de la vacunación en todos los aspectos, ¿no? No solamente de COVID, porque últimamente hemos hablado mucho, en los últimos años hemos hablado mucho de COVID, pero también está San Ampeón, también está Triple Ligar, o sea, me parece que hay que generar conciencia en que la gente se vacune y llevar a los pequeños a vacunarse. En eso me parece que los sanjuaninos estamos fallando. Sí, sí, lamentablemente estamos en forma constante tratando de concientizar la población y tratando de poder llegar a esas personas que aún no llegan a vacunarse, ya sea con vacunación COVID o la vacuna de calendario, regular o obligatorio, en el cual se hacen operativos en las escuelas, se hacen operativos barriales, se está yendo en distintos lugares, se está yendo casa por casa incluso, tratando de poder cubrir esta población con COVID o vacuna calendario, o sea, con cualquier vacuna que sea necesaria para poder cubrir ante cualquier acontecimiento que podamos llegar a tener. Seguro, seguro. Y otra de las cosas que la gente tiene que tener claro fundamentalmente es que el COVID todavía no ha terminado, no ha finalizado definitivamente, o sea, me parece que la gente tiene que continuar teniendo los cuidados necesarios. Sí, 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 sí. Es necesario justamente esto, ya que no ha terminado la pandemia y estamos en un proceso de transición en el cual, si no vamos por el camino correcto, esto puede desrapar. Así que por eso sería importante el poder ya tener la vacunación, seguir teniendo los cuidados, ya sea donde hay mucha gente, seguir usando barbijo, el distanciamiento, la higiene, el alcohol, son cosas a seguir y para poder evitar tener complicaciones posteriores. Hoy, si bien tenemos mucha vacunación para completar esquemas, pero digo, la vacunación COVID es como que ya casi nadie va a los centros de salud, que es donde se aplica esta vacunación, ¿no? Sí. Ha venido bajando desde mayo para esta parte. Viene bajando, la verdad que la asistencia es muy poca, siendo que todos los centros de salud están habilitados para aplicar la vacunación COVID, no solo la vacuna de calendario, sino también la vacunación COVID. Cualquier centro de salud que englobe cualquier comunidad, esa salita de primer auxilio que decimos, bueno, vamos a la salita, está la vacuna COVID. Bien. Como para poder asistir y colocarse no solo el calendario, sino el COVID también, y poder en cualquier momento del día, no hay problema, porque hay muchos centros de salud que atienden de mañana y de tarde. Bien, bien. O sea que la gente puede ir en cualquier horario del día a ponerse cualquier vacuna, la que necesite, y también un refuerzo de COVID. Exactamente, exactamente. Poder acudir por todas las vacunas que sean necesarias están a disposición. Bien, hoy por hoy, ya dijimos, los centros especiales de vacunación que se abrieron el año pasado y el anteaño pasado, ya no tienen que dirigirse todos a los centros de salud. Exactamente. El único centro vacunatorio que quedó, no solo específicamente de COVID, sino también hay vacuna de calendario, pero que no cumple otra función de atención a pacientes, sería el centro de convenciones. Pero el resto, ya sea hospital de Raus, en Marcia Quiroga, los centros de salud que engloban todas las comunidades, está la vacunación COVID. Bien. Bueno, y ahora tenemos lo que se ha anunciado la semana pasada, es la vacunación del sarampión. Sí, sí, sí. Ahora a partir del primero de octubre hasta fines de noviembre sería la vacunación de lo que es sarampión y polio. Bien. En el cual se va a aplicar a todos los chicos entre 13 meses y un día antes de cumplir los 5 años. Bien. Esta es una dosis extra, si es obligatoria, dentro del calendario, pero no va a cubrir lo que sería la primera dosis que se aplica al año y la segunda a los 5 años. Esta es una dosis intermedia para poder generar la protección de las dosis necesarias de todos los chicos en esas edades comprendidas, ya que, bueno, también ha habido un caso de sarampión, sería muy importante. En la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Eso sería muy importante antes de cualquier eventualidad que pueda llegar a haber algún brote y a estar protegidos. ¿Qué población o qué números está destinado esta vacunación acá en la provincia de San Juan? Y tenemos aproximadamente 47.000, 47 chicos. Sería la población aproximada que se ha tomado. ¿De qué edad? Entre 13 meses y 4 años, 11 meses, 29 días. Bien, bien. ¿Esto a partir de cuándo? Esto sería a partir del 1 de octubre al 30 de noviembre. Del 1 de octubre al 30 de noviembre. Y ya se está planificando. Sí, sí, esto ya se viene planificando desde marzo, ya se viene planificando esto. Se dan cursos intensivos a todos los integrantes, los equipos de salud. Se están trabajando mucho sobre la estrategia, la microplanificación. Y, bueno, la idea es tratar de llegar a cada casa, es decir, hacer casa por casa, apostarnos en distintos lugares, poner puestos de vacunación en distintos lugares, además de que van a estar habilitados en los centros de salud. Todo, todo va a estar bien. Eso es lo que se conoce como vacunación de la triple viral. Exactamente, triple viral y polio. Digo como para que la gente tenga... Exacto, triple viral y polio. Esta es una campaña en la cual en toda América se va a dar, esto está impulsado por la OPS, por lo tanto, eso es algo muy importante, el poder llegar a cubrir, para poder proteger a todo ese grupo etario, comprendido entre esas edades. ¿Y para cuándo estarían llegando las vacunas, más o menos, estimativamente? Y aún no nos han informado cuándo estarían llegando, aún no nos han dado una fecha aproximada sobre cuándo va a llegar, pero deberían estar llegando por lo menos... A mediados de agosto, por lo menos. Y sí, a mediados de agosto, a principios de septiembre, ya deberían estar llegando las vacunas. O sea, son... Triple viral son tres vacunas que se le aplican. Es una sola. Es una sola. La triple viral más la polio. Serían dos vacunas que van a recibir en total. La triple viral que cubriría sarampión, rubiola y paperas. Bien. Y la de poliomielitis. Son las dos vacunas que se van a aplicar en campaña. Bien. ¿Que eso también está incluido en el calendario o generalmente se hace vacunación especial? No, no, no. Está incluido en el calendario. Sí, sí, sí. Es una vacuna que... Lo que sería la Salk, que es la del polio, se aplica a los 2, 4, 6 meses y a los 5 años. Bien. Y bueno, y la triple viral se aplica al año y a los 5. Por eso mismo se va a brindar esta protección. Licenciado, y bueno, si uno habla de sarampión, habla que es una enfermedad que prácticamente se ha extinguido, pero vienen apareciendo este tipo de casos que generan alarma en las autoridades sanitarias y también en la población, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es importante el poder estar cubiertos, el poder estar protegidos ante la posibilidad de que pudiese haber algún tipo de brote, el poder ya estar preparados. Ojalá que no se dé, que no ocurra esto, pero bueno, ya de esta manera vamos a estar preparados ante esa eventualidad. ¿Y cómo andamos con la aplicación del calendario regular de vacunas? Y se va avanzando, se va avanzando, pero bueno, o sea, lo que pasa justamente, como comentábamos recién, el ingreso escolar y los 11 años son los que a veces más flaquea en lo que es la vacunación, la asistencia de los chicos a los centros de salud. Por eso mismo, bueno, se hace un operativo en los jardines para poder llegar a esos chicos de 5 años que necesitan esa vacuna. Y en lo que sería el programa de sanidad escolar, en el ProSANE, que abarca a estos chicos también de 11 años que se hacen operativos en sexto grado, generalmente en sexto año, para poder llegar a ellos. Pero lo ideal sería el poder asistir a los centros de salud, ya que las vacunas están disponibles. ¿Y la del HPV también está incluida? Claro, esa está incluida a los 11 años. A los 11 años. Exactamente. Y eso, en algún momento el Ministerio de Salud visitaba los distintos establecimientos educativos. ¿Ahora no se hace ese tipo de operativos? Sí, se siguen haciendo operativos. Sí, sí, sí. Escolares. Escolares se siguen haciendo. Pero bueno, o sea, a veces se va, pero no hay muy buena adherencia. Claro. Debe de hacer, porque justo generalmente se dice, bueno, tal día van a venir con el operativo de vacunación. Y justo ocurre que la mayoría de los chicos faltan. Y justamente quizás los chicos que les faltaba esa vacunación. Bien. Por eso es importante el concientizar y poder hacer comprender la importancia de poder recibir esas vacunas. ¿Y sí o sí se necesita la autorización de los padres? En realidad, sí. A todo chico menor de 13 años se necesita la autorización de los padres para poder aplicar la vacuna. Igual nosotros, por más que fuese mayor de 13 años, siempre tratamos de consensuarlo con los papás, que los papás digan, bueno, sí, no queremos ir nunca en contra de su voluntad de poder aplicar, sino solamente concientizarlos y mostrarles la importancia de poder recibir las vacunas de calendario y de COVID también. ¿Y esa autorización está o...? Sí, sí, se envía la autorización. O sea, siempre se envía una autorización solicitando cuando hay un operativo, se envía una autorización para que la firmen los papás. Está bien, pero ¿los papás autorizan la vacunación o generalmente no tanto? No tanto, no tanto, o sea, no tanto y sobre todo con la de COVID. ¿Con la del COVID? Con la del COVID no tanto. Y la otra vacunación, siempre tratamos de concientizar de esta manera, pero bueno, a veces justamente pasa que los chicos no van, no asisten a ese día. Bueno, yo no voy a entender nunca, sinceramente, le digo licenciado, jamás voy a entender por qué los papás no concurren a los centros de salud a vacunar a los niños. O sea, me parece que es, para mí, lo estoy diciendo yo, es una irresponsabilidad muy grande por parte de los papás. O sea, los niños tienen que tener las vacunas para evitar todo tipo de enfermedad. Sí, sí, sí. Yo creo que es un derecho adquirido de parte de los chicos y hay que tener en cuenta que la vacunación es gratuita y es un calendario de vacunación muy amplio. Muy completo. Es muy completo, en el cual tiene vacunas que no están abarcadas en ninguna parte del mundo. Así que eso sería muy importante el poder aprovecharlo y poder, ¿cómo podría decir? Poder disfrutar que tiene la vacunación, la vacuna colocada, ya que, bueno, hay muchas enfermedades que han ido a desarrollarse con el tiempo y estas vacunas nos están protegiendo. ¿Seguro? ¿Seguro? Además, Argentina tiene un calendario de vacunación, como lo dijo el licenciado, muy completo, pero además que vienen de países vecinos a colocarse las vacunas acá en la República Argentina, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, o sea, en otros países no existe este calendario tan completo. Así que deberíamos pedir permanentemente a los papás que lleven a los niños a los centros de salud a vacunarse y de esa manera evitar futuras enfermedades. Sí, sería lo importante el poder, o sea, entrar en la conciencia de que es necesario recibir las vacunas y, por ejemplo, todas las vacunas son importantes porque no todas son iguales, las que se repiten generalmente, que son a los 2, 4, 6, o sea, las vacunas que se van repitiendo son necesarias para poder brindar ese refuerzo y esa protección. Claro, generalmente cuando los papás van a los centros de salud a completar vacunas, ¿les faltan muchas vacunas? Hay muchos que sí. Hay muchos que sí. Hay otros que son muy estrictos. Muy rigurosas. Sí, 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 van y van y es más, el mismo día que se le cumple ellos van, así que la verdad es un placer recibirlo, como también es un placer recibir a un papá que va con el niño con las vacunas atrasadas también para poder aplicarle las vacunas, por eso sería importante poder, nunca van a ser juzgados porque vino por atrasado, sino que se le va a tratar de poner al día a ese niño con las vacunas colocadas. Pero además cuando se da la posibilidad de que en los centros de salud y en cualquier vacunatorio privado también se aplican las vacunas. Sí, 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 o sea, no solo, no solamente en el ámbito público, no solo en el ámbito público, o sea, el Ministerio de Salud Pública abastece también si algunos lugares privados que se aplican, también se pueden aplicar la vacuna y tienen horarios extendidos que quizás hasta las 22 horas pueden ir estos papás centros de salud que están desde las 8, 7 de la mañana en realidad, de 7 a 18 para poder asistir el vacunatorio, nomás está de 7.30 a 18.30, de corrido. Claro, claro, claro. Licenciado, ¿se tiene más o menos calculado el número de la cantidad de vacunas que llegan a la provincia de San Juan? No sé si ustedes los calculan semanalmente o mensualmente. No, no, la verdad que no tengo, pero eso siempre es un porcentaje de acuerdo a la población que hay, o sea, por ejemplo, las vacunas COVID, siempre se toma un porcentaje de acuerdo a la población que nosotros tenemos para con el resto del país. Claro, claro, o sea, a San Juan, por ejemplo, ¿cuánta vacunación COVID está llegando actualmente? Y la verdad que siempre toman la última vez que llegó, llegaron 18.000 dosis, o sea, pero eso como va en forma paulatina, va llegando en forma paulatina, la verdad que esto muchas veces nosotros solicitamos o nos dicen, bueno, necesitan vacunas y nosotros vemos cómo tenemos el stock, cómo tenemos las vacunas que vamos aplicando y nosotros decimos, sí, necesitamos, enviéndonos o directamente enviamos un mail solicitando, por favor, que nos envíen más vacunas. ¿Están sobrando muchas vacunas? Tenemos, tenemos vacunas para poder aplicar. No, está bien, digo, en existencia hay, pero digo, están sobrando muchas vacunas porque hay gente que no se vacuna, ese es el tema. Sí, eso sí, lamentablemente sí, sí, o sea, y es una lástima el poder tener el stock totalmente a disposición y que no se esté asistiendo. Claro. Por eso mismo, o sea, nosotros tratamos en todo momento de poder abastecer, poder facilitar, el poder llegar a toda la población con su dosis de refuerzo, su primera, segunda dosis, que hay personas que aún no han recibido su segunda dosis incluso, pero bueno, tenemos el stock, tenemos las vacunas en los distintos lugares, tenemos los lugares, pero realmente falta la asistencia. Faltan las personas y la asistencia, claro, que se vacunen. ¿Qué cantidad de vacunas se está aplicando del COVID hoy mensualmente, estimativamente? Y no tendría específicamente el número, pero aproximadamente entre 25 y 35 mil dosis aproximadamente. Claro. un porcentaje muy bajo del que se debe aplicar porque tengan en cuenta que estamos hablando de primera, segunda y las dosis de refuerzo. Exactamente. O sea, primera dosis, segunda dosis y las dosis de refuerzo. O sea, son muchas vacunas que están en existencia en la provincia de San Juan hoy para que sean utilizadas por los sanjuaninos y que los sanjuaninos no la utilizan. Es una lástima. Es una gran pena. Sí, sí, sí. Es una gran pena porque además, y esto hay que recalcarlo de manera permanente, licenciado, la enfermedad no ha concluido. No, no, no. El COVID es un problema realmente existente todavía. Y dinámico. Dinámico que no sabemos si puede llegar a haber una nueva variante y si no estamos cubiertos con dosis de refuerzo que estas son las que nos van brindando esa protección contra las posibles variantes, lamentablemente, las secuelas y o desencadenar en la triste realidad de poder llegar a la muerte. ¿Qué se dicen a nivel de inmunizaciones a nivel nacional e internacional sobre este tema del COVID? ¿Cuáles son los reportes últimos? ¿No han aparecido en los últimos tiempos que no hemos visto nuevas variantes, por ejemplo? No, no, exactamente. Aún no se ha visto ninguna nueva variante que hayan informado. Pero bueno, o sea, es como que se trata de prever la posible nueva variante que pueden llegar a haber. ojalá no haya ninguna más y ya se estanque en esto y podamos, este periodo de transición, el poder avanzar y pasar a un... O sea, ya dejar atrás la pandemia. Claro. Para pasar a ser endémica. Exactamente. Para finalizar, licenciado, entonces reiterar que se viene a partir de octubre la vacunación contra el sarampión. Sarampión y polio, exactamente. Destinado a pequeñitos de... Trece meses a cuatro años, once meses, veintinueve días. Bien, para una población de aproximadamente... Cuarenta y siete mil chicos. Cuarenta y siete mil chicos. A partir del mes de octubre, entonces, invitamos a todas las mamás a concurrir a los centros de vacunación de la provincia a vacunar los niños porque es imperiosa la necesidad. ¿Vacunas hay? ¿Vacunas hay? ¿Vacunas hay? Sí, nunca nos quedaríamos sin vacunas ya que nosotros automáticamente, si vemos que el stock disminuyó, automáticamente hacemos la solicitud para poder... La solicitud. Sí, sí, sí. Y está viniendo permanentemente, o sea, no hay faltante de vacunas. No, no hay faltante en ningún momento y hay faltante de vacunas. Bien. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la visita. No, de nada. Siempre es muy amable. Muchas gracias. Bueno, muy bien. El licenciado Fabio Muñoz, el titular del programa provincial de inmunizaciones en la provincia de San Juan, dando cuenta de la situación de la vacunación en la provincia, en las distintas patologías. Y que quede como mensaje, lleven a los bebés a vacunar. que las personas, los sanjuaninos que necesitan vacunación del COVID para completar la primera, la segunda, los refuerzos, concurran a los centros de vacunación. Vacunas hay. De todo tipo de vacunas para completar esquemas de vacunación del COVID hay. Así que aprovechen que San Juan tiene, está en existencia muchas vacunas y es importante que los sanjuaninos concurran a los centros de vacunación, a los centros de salud, no centro de vacunación, a los centros de salud. Vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámica por Zona TV. Ya volvemos.